La coalición por México al Frente en Zacatecas se dice unida y sobre todo fortalecida con la declinación de la candidata independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala. El único candidato que decreció es Andrés Manuel López Obrador, con claridad lo pueden observar. Ricardo Anaya crece, Mitt crece un poco, el Bronco crece un poco, pero quien logra su punto más alto en todo el proceso electoral es Ricardo Anaya, el candidato de la coalición por México al Frente. Es más que evidente que con la declinación, con la ya no participación de Margarita Zavala, muchos de sus seguidores vendrán nuevamente a Acción Nacional. Y lo digo con claridad, son bienvenidos, el PAN es y ha sido su casa. Y los necesitamos porque sólo juntos y unidos podemos ganar la presidencia de la República. Esto va más allá de partidos. No queremos que gane el populismo destructivo estilo Venezuela que representa Andrés Manuel López Obrador. No queremos que gane una persona que hoy dice una cosa y si ve que no le gustó al público, cambia al día siguiente su posición. Durante su visita a la entidad, Marco Cortés Mendoza, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, mostró su respaldo a los integrantes y representantes de esta alianza, en especial al candidato por la alcaldía de la capital, Arturo López de Lara. Nosotros exigimos tantita congruencia al PRI y a Morena para que sus senadores estén dispuestos a eliminar el fuero, la impunidad procesal a los servidores públicos. Eso en cuanto a lo nacional. En cuanto a lo local, mis amigas, mis amigos, vengo con toda convicción a respaldar a mis compañeros candidatos. Quiero comenzar por Arturo López de Lara, gran amigo, que tiene muchísima experiencia y que sabemos que con Arturo en la presidencia municipal de Zacatecas podemos hacer lo que no han hecho muchos aquí en el municipio. Porque Arturo no está solo. No está solo primero para ganar y después para gobernar. Contarías con un gran equipo de legisladores federales que te ayudarían a asignar recursos para proyectos, para obras, porque el recurso municipal no alcanza. El recurso del predial es insuficiente. Un alcalde que no está acompañado y que no trae la fortaleza del Congreso simplemente puede hacer muy poco. Y nosotros, por supuesto, que vamos a apoyar con todo a Arturo para que gane, pero también para que gobierne y lo haga bien. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, Adriana Villamil.